El grupo parlamentario de Morena para hablar en pro. Buenas tardes a todos, con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, desde ahora las personas jubiladas en México podrán tener un retiro digno y decoroso. En Morena, desde el inicio nos hemos comprometido con el bienestar de los trabajadores. Con esta propuesta, refrendamos nuestro compromiso y responsabilidad con el pueblo mexicano. De aprobarse el presente dictamen, las pensiones nunca más estarán compuestas por recursos que le impidan al trabajador jubilado tener una buena vejez. Con esta reforma, la vejez de las y los trabajadores estará acompañada de un buen nivel de vida. Permítame aclarar algunas de las principales razones que propiciarán estos resultados. Históricamente, los recursos económicos en manos de las Afores, o para ser más precisos, los ahorros administrados por las Afores, han mantenido una tendencia creciente desde 1998. De hecho, hoy en día, estos recursos como proporción del PIB rondan el 14.3%, un nivel récord en la historia del sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, los rendimientos alcanzados no han seguido la misma trayectoria de crecimiento. En realidad, la tendencia de los rendimientos que presentan estos recursos provenientes del esfuerzo de millones de trabajadores han decrecido con el paso del tiempo. Déjenme ejemplificar lo anterior con el resultado del rendimiento real anual que presentaron estos recursos a finales de 2018, el cual fue de menos 3.9% rendimiento por debajo de la inflación observada. Sin duda alguna, un resultado vergonzoso que indiscutiblemente le aporta aún más relevancia al dictamen que estamos por aprobar en esta soberanía. En nuestras manos está el mejorar las pensiones de alrededor de 63 millones de trabajadores. Hagámoslo juntos, compañeras y compañeros legisladores. Hagamos que se materialicen los beneficios para un mejor futuro, para una mejor vejez y para un mejor México para todas y todos. Correspondamos a la confianza que fue sembrada en nosotros en este proyecto de Nación, la cual será recompensada únicamente con la cosecha de buenos resultados. Votemos a favor de que se manejen de mejor manera los 3.3 billones de pesos que se encuentran actualmente en el sistema de ahorro para el retiro. Votemos a favor del incremento en los rendimientos con menor riesgo. Votemos a favor de que las y los trabajadores tengan disponibles los recursos que ahorraron voluntariamente. Votemos a favor de la reducción en las comisiones al incentivar la búsqueda de instrumentos con mayores rendimientos. Votemos a favor de las presentes y de las futuras generaciones. No le fallemos a nuestro pueblo. No le fallemos a nuestro México. En Morena, vamos a cumplir. Por eso, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Consulte a la Secretaría en Votación Económica.